28 de junio. Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Yo aquí muy agradecido como cada día porque estoy en deuda con ese Dios tan bueno. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida. Y quiero perder la vida mil veces más que perderte. Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. No quiero que ocurran ninguna de las dos cosas, ni quedarme sin ti, ni que te vayas sin mí. Señor, ¿qué me vas a dar si soy estéril? Abraham también tiene dudas. Y ante la duda, pues, hay que renovar la confianza, la fe en Dios. Pero antes, un sorbito de café. Pasaron los años y las promesas de Dios no se cumplían. Abraham, no había descendiente, dice Eliezer de Damasco, será el amo de mi casa. ¿Quién será el heredero? Ninguna de las dos cosas ocurría, ni que había una descendencia como las estrellas del cielo o el polvo de la tierra. Pero Abraham fue nuevamente apoyado por esa gracia cuando viene esa noche oscura de la fe. Ocurrió que él tuvo dudas. Seguramente ya yo no voy a tener hijos. ¿Cómo sabré que voy a poseer también esa tierra? Y ahí viene Dios y le renueva un pacto como se hacía al estilo de ellos, con animales descuartizados, los que pactaban pasaban por en medio, como quien dice, el que no cumple les va a pasar como estos cadáveres. Pero allí pasó el fuego de Dios. Así que la fe de Abraham se le contó como justicia. Por eso, la justicia, la santidad de Abraham, viene de su fe, de creer contra toda esperanza. Por eso, hay que ponerse de pie y manifestar nuestra fe. Que alguien se ponga de pie Que alguien de la cara Se necesita un luchador por la fe Un hombre que sea fiel a su causa La gente ya no quiere ver Cristianos de boca cerrada Es preciso que volvamos a ser Profetas que no le temen a nada El mundo ha perdido muchos de sus valores Poco a poco hemos ido perdiendo la fe Es necesario que surjaran torchas Que den un nuevo rumbo al hombre y a su ser Hay que perder el miedo a luchar Y empezar desde cero a vivir Un mundo de paz Que construiremos tú y yo Si los dos nos ponemos de pie Que alguien se ponga de pie Que alguien de la cara Se necesita un luchador por la fe Un hombre que sea fiel a su causa La gente ya no quiere ver Cristianos de boca cerrada Es preciso que volvamos a ser Profetas que no le temen a nada Hay que perder el miedo a luchar Y empezar desde cero a vivir Un mundo de paz Que encontraremos tú y yo Si los dos nos ponemos de pie Que alguien se ponga de pie Que alguien de la cara Se necesita un luchador por la fe Un hombre que sea fiel a su causa La gente ya no quiere ver Cristianos de boca cerrada Es preciso que volvamos a ser Profetas que no le temen a nada Profetas que no le temen a nada Dar la cara Esta canción es de este disco Pero que tiene tanta actualidad Es necesario perder el miedo Perder todo prejuicio Y entregarse a ser la voluntad de Dios Cuidado con los profetas falsos Nos dice Jesús hoy en Mateo 7 Se acercan con piel de oveja Pero por dentro son globos rapaces Es que el mundo está lleno También de tantas mentiras Porque si viviéramos en la verdad No andaríamos muy mal El mundo está lleno de inautenticidades De falsedades y de hipocresías Afortunadamente también hay gente buena Auténtica que su sonrisa Es una sonrisa que viene desde dentro Y sus deseos Cuando hablan algo Vienen de verdad De lo profundo Pero siempre tenemos que Tener una mirada mucho más profunda No fijarnos en las apariencias Dios no se fija en las apariencias Sino en el corazón Pero hay una sentencia Aquí clave fundamental Por sus frutos Los conocerán Al fin y al cabo Esta es la manera Como nosotros podemos juzgar Quien es auténtico Y quien no Todo árbol sano Da frutos buenos Pero el árbol dañado Da frutos malos O no da ningún fruto En absoluto Como dice Solamente sirve para Echarlo al fuego Cortarlo y echarlo al fuego Un árbol sano No puede dar frutos malos Tampoco Ni un árbol dañado Dar frutos buenos El árbol que no da frutos buenos Se tala Y se echa al fuego Hoy señor Quiero tener En mi vida Un propósito Y el propósito Es Ser Un árbol Fecundo Fructífero Del cual En el cual la gente No solamente puede encontrar Sombra Sino frutos Frutos de bien Y de amor Enséñanos hoy A entender Que este es el secreto Del reino de Dios Y que esta es la meta nuestra Hacer el bien Es un largo sendero Que debo seguir Es mi trozo de tierra Que de construir Señor dame tu mano Para caminar Pues todo se hace oscuro Si a mi lado no estás Caminaré Tú me das la luz Caminaré Tú me das la fe Caminaré Tú me das tu amor Caminaré Me das tu palabra Que es vida y verdad Me muestras un camino De amor De unidad Me dices Que te sigas Sin quererme atar Que a tu lado Camine En plena libertad Caminaré Caminaré Tú me das la luz Caminaré Tú me das la fe Caminaré Tú me das tu amor Caminaré Quisiera tu mensaje A todos llevar Sentir mis manos llenas Más vacías están Señor 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 hay días grises Duros de vivir La fe se me hace oscura Pero acudo a ti Caminaré Tú me das la luz Caminaré Tú me das la fe Caminaré Tú me das tu amor Caminaré No pierdas la esperanza Si en tu caminar Dejaste de hacer bien Y olvidaste amar Porque siempre perdona Nuestro Padre Dios Sabe que somos barro Y nos da su amor Caminaré Caminaré Tú me das la luz Caminaré Tú me das la fe Caminaré Tú me das tu amor Caminaré Hoy quiero renovar Que la fe La esperanza Y el amor Son el fundamento De nuestras vidas Y yo opto Por ese camino Todo lo demás Es añadidura Y todo lo que hacemos Ha de partir siempre De esa fe Y de ese amor Para la gloria De Dios Hoy quiero volver A ser su instrumento No me puedo confiar Y decir que ya estoy Salvado No Tenemos que trabajar Cada día Por nuestra salvación Y vigilar Para no caer Para no dejar De dar fruto Para pensar De que ya Hemos comprado Nuestra salvación Nada más alejado De eso Tener entendido De que hoy Nuevamente Tengo que abrirme A esa acción De Dios Y a reconocerle En las necesidades De mis hermanos Hoy hay comidita Para los viejos Como todos los miércoles Aquí en esta casa Te deseo Todo bien Salud Fortaleza Energía Paciencia Dios Bendícenos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y te envío Un fuerte abrazo En la cercanía Del amor De Dios Amén